¡Muy buenas noches! ¡Hola, hola! Último programa. Hoy 21 y 14, estamos en vivo y en directo. Desde acá, desde la 9 de julio, disfrutando del obelisco. Tenemos un montón de cosas, toda la gente tocando bocina. Toda la gente saludando. Están los colectivos en Pérez No. Gracias. Ya nos vamos. Perdón. Miren, divino, porque estamos parando acá en la calle. Gracias, gracias. Hola a todos. Bueno, nada, era un minuto para mostrarles el cartel de Buenos Aires, B.A., que es hermoso, que toda la gente que viene a Buenos Aires le saca fotos con ese cartel de B.A. Y el obelisco. El obelisco, que es tan lindo. Y tanto que tenemos para mostrarles hoy en nuestro último programa. Estoy tan contenta de haber disfrutado todo esto que empezó así. Totalmente. Y esta es una de las ciudades más lindas del mundo realmente, Buenos Aires. Así que la queríamos mostrar con un montón de cosas. Para los que vivimos acá, cosas que no conocemos y los que quieren visitar Buenos Aires, este programa después se ve por MTV, y por Telefé Internacional, así que lo van a ver de muchos países. Exactamente. Bueno, vamos a ver la casa mínima, la casa más angosta de Buenos Aires. Yo no sabía ni que existía. Yo tampoco. Impresionante. Y el salón. La van a pasar estupendo. Bien. Y estamos conociendo Buenos Aires como nunca. Ay, sí, tan precioso. Esta es la casa mínima, la casa más angosta de Buenos Aires. Estamos acá en el 380 de... ¿De qué calle estamos? Pasaje San Lorenzo. Pasaje San Lorenzo al 380. Y mirá, acá estamos abriendo la puerta. Es de 1800, ¿no? De comienzos de 1800. Mirá la chiquitita que era la casa. Vamos a conocerla. Vamos. La casa más chica de Buenos Aires mide solamente 2 metros 20. La más angosta. La más angosta. No quiere que diga la casa más chica. Mirá la escalerita. Mínima. Dice el título. Es mínima. En la habitación, la cocina, el baño. Y ahora podemos ver la habitación. Eh, bueno, mirá. Se taparon. Tan chiquita no era. Mirá lo que es esto. ¿Por qué sería así? ¿Vos sabés? Lo que nos explican es que esta era, en realidad, la mansión de Lesica Peña. Sí. Que era toda una mega, mega mansión. Después, cuando eso se huyeron de acá, por una pandemia, claro, de la fiebre amarilla, que asustó Santelma. Santelma, entonces, ahí es donde todo esto fue ocupado. Y acá se cerró con una pared y quedó esa como una casa chica. O sea, esto era parte del conventillo, solamente que ese, digamos, podemos llamarle como el VIP del conventillo. Porque era la luna que tenía ahí, porque tenía el baño privado. Vamos a conocerla desde arriba. Vamos. A ver. Y acá está. Este es el dormitorio de la casa más angosta de Buenos Aires. Una vista divina. Sí, es todo precioso. En pleno Santelmo. Y mirá, y allá, en Defensa, al 755, está el Sanjón. Vamos a conocerla. Vamos. Ay, me encanta. Estamos en la calle Defensa. A ver. Es un lugar muy misterioso. Ahora, exagerada. Exagerada. Otro de los lugares desconocidos de Buenos Aires, por lo menos para mí. Estamos en el Sanjón, un lugar de mucha historia. Una casa gigante. Mirá lo que es. Es una casa interminable. Y sigue, sigue. Es... Esto es de 1840 de una familia millonaria llamada Miggens. Sí, que con las epidemias, tanto alcohol y la fiebre amarilla, hicieron que ellos se fueran y esto pasó a convertirse en un conventillo. La fiebre amarilla comenzó justamente por este barrio de Santelmo, entonces ellos abandonaron este lugar y se transformó en un conventillo. Tal cual. A recordarlo un poquito, porque es la historia de más de 100 familias todas viviendo en un solo lugar. Toda una gran casona con dos baños y una cocina para 100 familias. Bueno, el conventillo después fue desalojado en 1970 por problemas de derrumbe. Y cuando Jorge, un señor en 1985, le encuentra la casa como la estamos viendo, con esa foto ya que no da para más... Exacto. Ahí decide, lo compra para hacer un proyecto que tenía que ver con un restaurante. Finalmente, cuando hacen la limpieza y todo esto, descubren este túnel y ahí el proyecto automáticamente queda anulado para estar 20 años después restaurando todo esto. Claro, porque, por ejemplo, esto que estamos viendo es el mal Sanjón. Justamente el Sanjón, el agua corría por acá. Y está lleno de túneles así, toda esta zona de Buenos Aires. Entonces, que son como históricos, ¿no? Imagínate que todo esto tiene... Esto es de 1700, todavía mucho tiempo antes, ¿no? Este cuadro, parece Fernando. Ah, y este es el señor Jorge. Acá estamos parados justo arriba del aljibre de 30.000 litros de aguas que tenían y además, ¿sabes qué? ¿Qué? Para purificar el agua, ¿sabes qué? ¿Qué? Ponían a tortugas marinas, ¿sabes para qué? Para que se coman todas las algas y entonces el agua salía mucho más que... Exactamente. Pero es de la época pudiente, digamos. Obvio, esto es de 1840, se encontró intacto. Y allá se ve, mira, todo lo que es la laja de... Cerámica francesa. Cerámica francesa. ¿Podemos entrar un poquito para conocerlo? ¿Podemos entrar? Vamos. Bueno, acá estamos en la parte de abajo de la cisterna, donde se puede ver cómo funcionaba este lugar, ¿no? Con las tortugas que comían las algas, pero... Sí, es impresionante. Toda esta parte era bajo tierra cuando era la mansión de 1840. Claro. Pero obviamente también se encuentran objetos de 1700, porque esto antes, o sea, se fue construyendo todo el tiempo encima. Así que es un lugar de muchísima historia. Salimos debajo de la mansión y estamos caminando 200 metros por debajo de Buenos Aires. Es increíble, Buenos Aires son dos túneles acá abajo. Exacto, por donde corría el río. Acá, el Sanjón, que llegaba hacia el río. Claro, y bueno, parte de todos estos túneles, cuando se secaron, se utilizaron para... Para depósitos. Depósitos, por ejemplo, todos los que... Los conventillos. Los conventillos y todo eso. Y ahora no sé lo que iba a decir. Estamos... No, y seguimos recorriendo toda la parte de abajo, porque es increíble como está todo unido por debajo de la tierra, ¿no? Y todo esto es propiedad del mismo museo. O sea, acá arriba hay otro edificio que no tiene nada que ver. Sí, pero lo de abajo sigue siendo... Lo de abajo sigue siendo parte de este museo donde uno recorre Buenos Aires por abajo. Acá estamos viendo todas las cosas de la familia millonaria de 1840 que vivía acá, los mígans. Podrían haber comprado un plato entero, ¿no? Mirá las muñequitas de por ser. Pero mirá lo que eran los tamaños con los que jugaban los chicos en esa época. Hermoso. Bueno, de todo. Pipas. Hay pipas acá. Y después elementos también de los carruajes. Los carruajes, mirá lo que son. Es increíble las cosas que se han encontrado en esta... Es una excursión realmente para hacerla, ¿no? Claro. No conoce tampoco que esto esté en Buenos Aires. Exactamente. Todo esto es lo que nos deja del nivel de vida también que tenía la gente que vivía acá. Y había en Argentina cientos de años atrás, ¿no? Estamos saliendo por otro lado, me parece. ¿En serio? Sí. ¿No es por dónde entramos? Como unos 200 metros. Vamos a levantar acá. ¡No! Y acá estamos saliendo. Entramos por la calle Defensa. Y salimos por Chile. Estamos saliendo por la calle Chile. Increíble. Todo lo que recorrimos bajo tierra, porque está todo unido por túneles, ¿eh? Miren lo que es. Exacto, miren. Impresionante. Los misterios de Buenos Aires, ¿eh? Unido todo por un zanjón de hace siglos atrás. Exacto. Parece ser la tele más plata. Ah, parece ser más plata. Ah, perdón, estamos en vivo. Bueno, un momento. Estamos en vivo. Estamos viendo la casita que está ahí arriba de la 9 de julio. Esa casa es una cosa muy increíble. La casa histórica. Histórica. Porque aparte es todo un edificio enorme y allá arriba hay un chalet. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿de dónde salió ese chalet? Pero no es así. Tiene una historia, tiene un porqué. El dueño. Claro, nosotros hace dos años hicimos un programa en vivo de acá. Fuimos al obelisco, hasta arriba del obelisco. Y veíamos el chalet y decíamos, ¿por qué? ¿Qué es el lugarcito para dormir la siesta que se hizo un señor? Contamos la historia con los propios dueños. Subimos a ese chalet. Miren. ¡Miren! Finalmente estamos en el chalet arriba de la 9 de julio. ¡Ay, sí! Mirá qué hermoso. Allá se ve el Congreso del Tucumánio. Y allá está el Palacio Barolo. Y allá el Palacio Barolo, 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 Barolo. Y acá está el Palacio Carolo. Barolo, 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 Barolo. Esta casa uno siempre la ve. Siempre que uno pasa por acá se queda fascinado. Los grandes misterios de Buenos Aires. Exacto. Que hace un chalet a esta altura. Vengan, vamos a mostrar de este lado. Vamos. Acá está la puerta original. Hubo mucho choque por mirar la casa. Hubo mucho choque por mirar la casa, dice. Se quedan tildados mirando el chalet. Quiero mostrarles que está el obelisco justo acá en diagonal. Bueno, o sea, vos imaginate que estás acá viviendo y tenés la puerta del obelisco. Nosotros te acordás que subimos allá arriba. Sí, qué lindo. Y lo veíamos en este chalet. Exacto. ¿Qué hace un chalet acá arriba? Bueno, estamos, nos pusieron cable. Estamos jugando con el cable. A ver, vamos. Ahí está. Vamos. Salte. Salte. Que se va a caer. Porque hay mucha interferencia. Estamos en julio corriente. Entonces tuvimos que poner unos cables. Exactamente. Porque si no, no nos van a escuchar nada. Ya no nos entienden. Imaginate decir algo. Con ruido. Bueno, mirá que son las arañas. Espectaculares. Guarda con la araña. Guarda con la araña. Guarda con la araña. Espectacular. Todo desde esa época. Todo es impresionante. El mueble. Eso me hace acordar un poco a mi abuelo. Sí, es verdad. Sí, mi abuela también tenía uno así. El modular. El modular. Claro, lo que pasa es que todo esto quedó cerrado durante mucho tiempo. Vamos a conocer a la familia. A ver qué nos cuentan. ¡Ah! Ah, cerrado. Mira, ella los reflejos. Acá estamos llegando a la parte de arriba. Bueno, todo es la parte de arriba porque estamos en la parte de arriba. Ah, sí, sí. Todo es arriba. Mirá, acá está el señor. Este es el dueño, ¿no? El señor Díaz. Mirá, agosto de 1919. Ah, qué bonito. Dueño de todo el edificio, de toda la mueblería también, ¿no? Esto se llama onda al agua. Así como se peinaba. A usted quedaría bien. A usted quedaría bien. Bueno, acá estamos con los nietos. ¿Cómo están? No, vi. Tátara, nieto. Tátara, nieto. Claro. Muchas gracias por venir. Gracias por presentarnos este lugar que es increíble. ¿Cuánto tiempo estuvo? Estuvo cerrado durante un montón de tiempo y era la parte de arriba del Tátara, Tátara abuelo, ¿no? Sí, está hace 10 años que está cerrado, pero fue inaugurado en 1927, que lo construyó nuestro Tátara abuelo para dormir la siesta, porque él vivía en Banfield y tenía los siete pisos abajo de la inmueblería y no quería volver a Banfield para dormir la siesta. Entonces se construyó este chalet estilo marplatense. Y aparte que haya quedado como un rincón de Buenos Aires, que es un misterio para todos, ¿viste? De qué hace este chalet acá. Él quería hacerlo como publicidad también. Decía que quería hacer publicidad para la inmueblería porque era bastante nueva y no tenía plata para hacer publicidad en ese momento. Entonces dijo, qué mejor publicidad que tener algo que sea tan misterioso como un chalet en la terraza. ¿Qué hace eso? No, grosso que hoy en día seguimos con el mismo misterio. Pasaron 100 años y seguimos todos preguntándonos qué hace el chalet ahí. Porque aparte hay nuevas generaciones que pasan por acá. O sea, a nosotros nos pasó cuando estábamos en el obelisco, estábamos ahí mirándolo. Lo había visto alguna vez, pero me había olvidado. ¿Viste? Te quedás como shockeado de qué está haciendo esto. Exacto. A mi mamá me había dicho cuando yo era chiquita que pasábamos por acá, que en realidad el edificio de abajo había crecido y levantó la casa y la de arriba. Es una buena explicación. Muy creativa tu mamá. ¿Y ahora qué? Porque estuvo cerrado durante mucho tiempo en su sesión. Y ahora que ya se abre. ¿Tienen algún plan para abrirlo al público para que la gente pueda conocer este lugar que es como un clásico? La verdad que estaría bueno. Somos una familia muy grande, somos una familia muy grande, así que estamos tratando de que... Todos decidan en... Todos decidan en pos de que toda la gente de Buenos Aires pueda conocer este lugar, porque es algo increíble para nosotros y para, entiendo, que para toda la ciudad y para toda la gente que lo quiera conocer. Para que te cases con Leo Alturria, me pongo a hacer casamiento acá, con todo el obelisco de fondo. Bueno, un placer, la verdad que es hermoso el lugar y muchas gracias por presentarnos. Es hermoso. Gracias a ustedes por venir. Es un misterio, queríamos conocer lo que ve acá. Así que nada, bueno, gracias por venir y poder mostrar esto a todos los que no lo conocen. Muchas gracias. Muchas gracias. Es hermoso. Bueno, estamos en vivo y en directo. Son las... Ay, nunca entiendo porque tiene manitos. No se está poco. 21 a 27. Ahí está. Queremos agradecer a la flecha bus, que nos ha prestado este micro divino para estar recorriendo... ¡Agárrese! Toda la ciudad. Agárrese de las manos. ¡Chau! ¡Vayan a mirar el programa! ¡Vayan a mirar el programa, que si no, no tenemos rating! Bueno, déjame coger, déjame mirar el programa. Sacados los dos. Bueno, la gente que nos ve en las ventanas, salgan a saludar. Claro, que salgan acá. Estamos en vivo en directo. Ay, toda la gente que nos mira, mirá allá. Ay, qué lindo. Mirá, tenemos la Casa Rosada allá. Todo, mirá qué bonito. En un rato vamos a volver acá a toda esta zona. Que salga el presidente a saludarlo, lo mínimo. Ay, mínimo. Ay, mirá el cabildo. Ay, qué bello. En un ratito podríamos... ¿No pueden llamar a alguien a ver si nos lo abren? Ay, sí. Para ver si podemos entrar. Me encantaría conocer el cabildo. ¿Cómo? A Cornelio Saavedra. Ay, pero decíle a Fernando, que fue compañero de colegio. Sí, porque nos encantaría entrar. ¿Sabes que yo nunca entré al cabildo? No, yo tampoco. Sí, fuimos a la Casa Rosada, fuimos a la congresión. No fui a la Catedral también. Mirá, aquí está la Catedral. Claro, yo tampoco no fui a la Catedral. Pero bueno, vamos a ir conociendo todo en este programa. Estamos en vivo y en directo. Estamos ahora yendo a San Telmo, que vamos a conocer un bar que es un viaje en el tiempo divino. Ay, me encanta. Vamos a conocer todos los bares más originales de Buenos Aires en un ratito. Chau. Chau, chau. La gente nos saluda por todos lados, porque estamos en vivo y en directo. Bueno, otra de las cosas que son increíbles de Buenos Aires es que hay... Hay tranvías también. Tranvías. Yo no lo sabía. Y hicimos una experiencia hermosa. Siempre lo vimos. Yo también te amo. Escuchame, vivimos una experiencia divina. No, porque el tranvía, digamos, usaba hace 100 años. Y hay un grupo de amigos que armaron una asociación. La asociación de amigos de tranvía. Claro, compraron los tranvías, le pidieron permiso al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y usan las vías. Y la verdad que se puede hacer todo un recorrido que lo pueden hacer ustedes gratis también. Porque es gratis. Es gratis. Uno puede hacer donaciones o comprar cositas. Ahí está. Vamos a verlo, ¿eh? Este es un paseo en tranvía que existe hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires. Y aquí en Buenos Aires, el primero caballito, ¿qué hay? Tranvía, señoras. Vamos a recorrer. Yo no sabía que había tranvía todavía en Argentina. Sí, hay muchísimo. Es el viejo Buenos Aires. Vamos a preguntarles, ¿están todavía la gente que trabajaba en tranvía en 1800? Y me prestaba atención y me decía, sí, sí, me decía ella. Sí, sí. Bueno, hola, ¿cómo están? Hola, bueno, sí, tenías razón. No tengo la menor idea. Bueno, estos tranvías, ¿cuántos años tienen? Este tiene 94 años. ¡Fernando! 94 años y están funcionando como si estuvieran nuevos. ¡Qué bárbaro! Si querés un dato comparativo, es de la misma edad que Milita Legram. ¿Quién se puede subir acá a los tranvías? ¿Esto es un servicio que existe? Todos los fines de semana, gratis para todo público. ¿Sabías que existía esto? Ah, y gratis. En la ciudad de Buenos Aires. Los que vivieron, que recuerden. Y los que no lo vieron, lo conozcan. Bueno, vamos a vivir un viaje en el tiempo aquí en Buenos Aires. Suba, por favor, Lissi. Estamos subiendo a un tranvía de 90 años de antigüedad y vamos a pasear por Buenos Aires. ¿Toda esta máquina es de esa época? Todo es de esa época. Ya tiene un arco. ¿Cuántos años sigue funcionando? ¿Esa es la bocina en el piso? Esto es la bocina. ¿Puedo pisar? Por favor. ¡Ahí está! ¡Cachado! Por supuesto. ¡Qué bueno! Y ahora vamos marcando puntos. Esto consume con una plancha, no más. Es increíble. ¿Cómo una plancha? El tranvía es ecológico y se lo usa tanto en tantas partes del mundo. ¡Chao! Claro. Está buenísimo. Y aparte la gente no se sorprende cuando pasa, sí. Bueno, sí. ¿La del barrio? No. Claro, sí, sí. Los autos mismos también, ¿no? Te deben sorprender. Yo nunca vi un tranvía andando vueltas por Buenos Aires. Me entero ahora de esto. No, pero aparte vienen de todo el país e inclusive de otros lugares de Latinoamérica. Te vienen exclusivamente a visitarnos. Es increíble. Nosotros mismos nos sorprendemos de eso. Esto es para frenar, esto es para pedir que el tren, ¿no? Ah, parada. No, parada. Claro. Mirá, por ejemplo, acá estamos viendo el caballito este que está acá es una copia de una veleta que había acá que indicaba para dónde iba el viento, ¿no? Ah, la máquina. Y era un caballito. Y entonces por eso le decían a esta zona caballito. Ah. El verdadero caballito está en Luján y lo están trayendo ahora para acá, para caballito, para que quede, porque es parte de la historia. Es parte de ese negocio. Es el, digamos, yo no sabía que caballito se llamaba porque había un caballito que marcaba por donde estaba el viento. Mirá qué lindo ahí como vemos la foto. Claro, toda la historia. A veces ahí vemos los tranvías cuando pasaban acá hace un siglo atrás y ahí está toda la historia de, mirá la cantidad, ¿eh? La fila que había. Divino, una experiencia única. Están viajando en el tiempo, ¿no? Como quizás nuestros abuelos o bisabuelos han viajado de tranvía por la ciudad y ni sabíamos que lo podíamos hacer hoy en día. Acá estamos con el mini conductor de tranvía. Sí, a mí me encanta. ¿Cómo te llamás? Tomás. ¿Cuántos años tenés? Siete. ¿Siete años? ¿Acompañás a tu papá siempre acá? Sí. Muy bien, porque tenemos que contar que todo es una asociación de gente, de amigos, que ellos compraron los tranvías, claro, y ellos hacen todo el esfuerzo, tienen la autorización del gobierno de la ciudad para poder estar andando por acá, pero no cobran nada. Exacto, es lo único que es eso, que es un gran, ya es un gran apoyo, que no tengan ningún tipo de obstáculo para poder hacer este, no sé si llaman los hobbies, pero ellos se encargan de restaurarlo, de arreglarlo, de no cobran, no cobran, solo viven con los... Venden adornos y recuerdos que uno se puede llevar y con eso van manteniendo todo. Claro, y vos vas a manejar tranvía, vas a seguir con la historia. Sí. Está emocionado, vino a saludarnos con lágrimas, así que bueno, un fan. Me van a picar los boletos, ¿quieren? Me van a picar los boletos. ¿No tenés para picar los boletos? Sí. Ay, no tenemos boletos, ¿no tenemos que bajar? Sí, tenemos que bajar entonces. No importa. Nos echó. Nos echó, chicos. Saludando a toda la gente, mostrando lo que es el tranvía de Buenos Aires, parte de la historia de la Argentina y de Buenos Aires. Un paseo que todos pueden hacer porque está todos los fines de semana para que todos conozcan. ¡Hola! ¡Sí! ¡Sí! Mirá, mirá. ¿Cómo me detengo en un solo pie? ¿Sos Marilyn Monroe? Bueno, estamos... ¡Ay! Disculpá, te veo un accidente. Estamos en vivo y en directo recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Sí. Estamos yendo. Saludos de atrás, pobre. ¡Hola! ¡Hola! Los autos nos van siguiendo porque ven por dónde estamos yendo. Estamos yendo para San Telmo y íbamos a llegar a un bar ahora mismo, pero no llegamos. Pero no llegamos por cosas de Federico Hoffman. Que calculó malos tiempos. Así que vamos a ver otra nota primero, porque este es un programa en vivo y las cosas van cambiando. Hay que cambiar. Vamos a ver el palacio... Si no, también nunca porque la televisión es una picadora de carne. El palacio Barolo, son las 21 y 33, vivo y en directo esta noche. Último, pero no... ¡No! ¡No! Vamos a estar en Barolo más tarde, vivo y en directo también. ¡Ay, qué me encantó! Vamos a ir a la terraza de Barolo para mostrar toda la ciudad de Buenos Aires, el congreso, todo. Bueno, si te parece, ahora vamos a conocer el palacio Barolo por dentro. ¿Qué te pasó que te reís? ¿Qué hiciste? Algo hizo, sí. No, bueno. ¡Vamos! Palacio Barolo, acá está. ¡Barolo, Barolo, Barolo! Chica Corte Corte Aduw ¡Dale, baja! Es el último programa, te juro que tengo una gana de revengarlo, si bien. ¡Me pega! ¡Última! Última, última, última Última, última Última, última Ay, me voy a poner los anteojos No se paran como en la escuela Pero voy a sacar los anteojos No, yo me los voy a sacar porque me los dejé lo de hacer Ah, no, me los voy a poner entonces No, yo me los voy a poner porque así por la luz No, me los voy a sacar No, yo me los voy a sacar por la luz No, me los voy a... Sí, vale Llegó Valeria Me retó Me retó por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Bueno, estamos aquí A mi madre no va a poder llamar a citarla Estamos aquí en el Palacio Barolo Yo no lo conocía Hermoso Bellísimo Las cosas que están en Buenos Aires Mirá que es la arquitectura de 1923 Lo que son las lámparas Que lo hizo un arquitecto italiano Exactamente Y lo hicieron como la historia de Dante Alighieri Sí Está el Purgatorio y está el Paraíso Mirá, acá es donde uno viene a sacar el ticket Mirá, está un teléfono antiguo Ah, dios ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, buenas tardes ¿Qué te puede venir a conocer entonces este lugar, el palacio? Tal cual Ofrecemos visitas guiadas Y bueno, yo ahora les voy a entregar unos tickets Y van a poder recorrerlos junto a Florencia ¿Cuánto cuesta? ¿No trajimos plata? Ay, no tenemos plata ¿Te podemos hacer una mención en Instagram? Nos vemos después Gracias Muchas gracias Somos 73 ¿Se lo vendemos a alguien en la casa? Ah, le hacemos la diferencia Escuchame ¿Tenés ganas? ¿Querés entrar a conocer? Estamos vendiendo Son 2.500 pesos Bueno, vamos con nosotros Ay, para allá Para allá, para allá No, para allá Uy Cuidado Ay, para allá Ay, esto es increíble Mirá que divino Para allá es Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Acá está el ticket Bienvenidos al Palacio Gracias Te pagamos Me parece muy bien Y acá seguimos disfrutando Ahora estamos llegando al cielo No, este es el Purgatorio El Purgatorio Mirá Está tan caligueria Ay, es el creador Ay, no habla Bueno, y este es el Purgatorio Mirá lo que es la vista La vista hermosa del infierno El Purgatorio Toma lugar desde el piso número 1 Hasta el piso número 14 La idea es que cada dos pisos Vamos a estar purificando Uno de los 7 pecados capitales Ah, claro Por eso 14 Ella tiene 22 pecados ¿Cómo podemos hacer? También tenemos algunas bestias En el Purgatorio No le digan así Es Liz Sí, por favor Es Fernando Bueno, y acá como ella nos decía Se ven las bestias, ¿no? Si uno se para de frente Se ve las bestias ¿Ves? Sí Perfecto, se ve Se ve bárbaro Un color de bestias Sí, sí Hola, Mascuer Te hablo de Cabos Soy el 99 Estamos dentro Esto es parte del tour Te muestran las cosas de la época ¿No? De cuando fue construido No dejaron tocar No dejaron tocar No permitieron En 1923 Este fue el edificio más alto De Buenos Aires Hasta que llegó el edificio Cávara Y todo esto, digamos Es parte de lo que es de la época ¿No? Mirá los elementos La llave de luz Mirá los sombreros Está tanto el higiene Y tanto ¿Nos podemos probar los sombreros? A ver cómo te quedan A ver, yo voy a probar esto ¿Por qué las películas eran todas malas? Todas así Blanco y negro Se movían como en la edición Seguimos mostrando un poquito el lugar Están todas las cosas De aquella época Mirá la máquina de escribir Bueno, está La pipa Todos los elementos Claro, mirá como Mirá lo que Se acababa teniendo la suya grande Mirá que lindo el teléfono Todo está Dante Ligueri Aquí con nosotros Habla en caja fuerte Toma más parte Ya existía el máquina Vení, vení, vení Ahí se debe decir algo Mirá Disculpe, señor Dante ¿No podría ir afuera A recibernos al señor Federico Que quiere pasar un minuto a la oficina? Muchas gracias Se fue Se fue, se fue Mirá, mirá Ay, Lincón, ¿cómo te lloro? Se fue Se fue ¿Sabés qué? Vaya con Te renuncio Acá No Último programa No te necesitamos No te vuelvo ¿Escuchaste? Chao Ahora Vamos al paraíso Vamos Más rápido Empújala No quiere ir Hay tragos Hay tragos Llegamos al rusto Para el techo Exacto Mirá Se llama 1923 Como el año que fue inaugurado Exacto Y además Exacto Perfecto Extraordinario La quería interrumpir todo el tiempo Bueno, ¿a dónde vamos a ir ahora? Y ahora vamos a ir allá Mirá lo que es la torrecita ahí arriba Están todos los balcones que son divinos Y allá arriba es el faro Que es giratorio Claro ¿Es giratorio? Sí Ese faro es giratorio Y acá tenemos una vista hermosísima Del congreso Es la vista que hay Uno viene a tomar algo acá Por ejemplo Y tenés toda esta vista de Buenos Aires Que es bellísima Sí, la verdad que Buenos Aires Es hermoso Bueno Yo me quedaría horas acá mirando esta vista Pero me dicen que hay unos tragos Acá podés venir a tomar unos traguitos Y ya nos estamos llenos Estás hermoso Pero están los tragos Nene, no estoy cantando ya ¿No ves que estoy cantando? Es ventrelocuismo Ventelocuismo Hermoso, hermoso Ay, qué divino ¿De qué son? Estos son hechos a base de gin Kiwi, jugo de limón Kiwi por Italia Tienen una gran producción de kiwi Y el gin porque era el alcohol Que se tomaba en la época ¿Estás tomado en 1923? Sí, el gin básicamente Que es una bebida extremadamente fuerte Claro, sí, sí Vamos a brindar Salud Ay, qué rico Una flor a la dama Qué rico Ay, lo que te compramos Ay, qué divino Muchísimas gracias Gracias No, es hermoso Queríamos agradecerte Por habernos acompañado No, 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 no Cállate y toma Bueno, ahora sí Vamos camino al paraíso ¿Nos van a dejar entrar? Ay, cierto No sé Vamos a ver si nos dejan o no Si realmente han purificado Sus almas Sé que purificamos Tienes mucho pecado encima No, mi amor Yo también Tienes mucho pecado Con el gin que me regaló el señor Ya me purifique todo Llegamos Ay, Dios mío Ay, era difícil llegar al paraíso Ay, era más fácil Pero solamente se puede llegar por escalera Eso por hacer buenos Vamos a ver Ay Parece que no se puede ser bueno en este Mirá lo que es la vista A ver si la cámara nos acompaña Ah Pero mirá lo que es la vista Es hermoso Todo el congreso Todo Buenos Aires Se ve el río La casita que estuvimos también De arriba Enfrente al obelisco Es impresionante Qué hermosa que es Buenos Aires Una de las ciudades más lindas del mundo Miren lo que es de acá arriba Llegamos al faro Miren lo que es Se ve su faro de verdad En una cúpula toda de vidrio Donde uno Se puede sentar Claro Porque acá hay hierro Pero sí En los almohadones Te puedes sentar acá en el borde Y apreciar todo Buenos Aires Desde acá arriba Y se puede ¿Funciona? Sí, sí Ahora lo voy a hacer girar Para que todos lo puedan ver Bueno Y estamos acá arriba Miren el faro Se prendió el faro No está quemando la cara Es fuertísimo Es espectacular Pero esto de noche 10 cuadras en la red Donde dijo 10 a 10 y 20 Está prendido Y ilumina todo Buenos Aires Desde acá del Palacio Barolo Un lugar bellísimo Para conocer Bellísimo La verdad Honestamente te digo Ay, tengo una lagaña Qué importante No Yo no sabía que esto era tan hermoso Ni que existía Sabía que existía Pero no lo había conocido nunca Bronceado Ay, me voy a sacarlo Ay, me voy a sacarlo Ah, nada más Ferreira Más originales Queremos mostrar los lugares Que esto es para toda persona Que visite Buenos Aires Y también para los que vivimos en Buenos Aires Exacto A veces lo conocen más los turistas Que nosotros mismos Hola, yo la verdad que los bares Hola Yo la verdad que no conocía Los bares que había acá en Buenos Aires Bueno, acá estamos entrando Al bar Nápoles en San Telmo Hola, muy buenas noches ¿Cómo están? Buenas noches Hay un montón de cosas Para descubrir acá dentro de este bar Bueno Mirá Están haciendo pastas acá en vivo En este momento Mirá cómo está cocinando Hola, ¿qué tal? Bien Bien, qué rico se ve todo eso Felicitaciones Bueno, este es uno de los bares más famosos de acá Que tiene de todo Es muy, pero muy bonito Tiene un altar Bueno, estamos en vivo Quizás se corta un poquito Pero bueno Vamos a ver si Está el altar de Maradona por acá, ¿no? A ver si lo llega Si llegamos ahí A ver si se corta No cambien Que ya volvemos Acá estamos, ¿eh? Miren Este es el altar De Maradona Que se hizo Fuerza Nápoles Fuerza Nápoles Es un altar hecho Mirá, Susana Moria Susana y Moria con Diego Y todo Es un lugar Un altar para Diego Maradona Una de las grandes figuras De la historia de Argentina ¿Qué es lo que son estas? Estas cabezas griegas Que han armado acá Son espectaculares Las Chipo Son espectaculares Realmente Es fabuloso Todo lo que se puede apreciar Era buen provecho Muy lindo este bar Yo lo conocía Estoy conociendo con ustedes En vivo en estos momentos Mirá el Titanic ahí Hay una réplica del Titanic De cómo era el Titanic Hay autos también Mirá En el medio del bar Hay autos Y acá hay los tragos para nosotros Ahora venimos No queremos molestar a la gente Que está acá Pero bueno Allá hay un auto Mirá En el medio del bar Hay un auto gigante En el medio Y acá hay perros también Mirá Está lleno de perros Mirá Qué divino Hola 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 bonito Hola Es el dueño del bar Y de los perros Muy lindo el lugar Hermoso No lo conocía Muy lindo Allá está lleno de autos De carrera De todo Ay de todo Era el depósito Es hermoso ¿Cómo va? Qué suerte que te guste Lindo Y hay unos tragos Se ha hecho para nosotros Ay Muchas gracias Ay qué divino Bueno Vamos a hacer un recorrido Por los bares más originales De Buenos Aires Y estuvimos con Damián Betular También Vamos a probar los tragos Que están acá nomás Ahí está Especialmente para nosotros A ver Ay no Acá estamos Estamos en vivo y en directo Son las 10 menos 10 Más o menos Ay acá está 21 y 47 Estamos en vivo y en directo No tenemos plata Nos pusieron cerca Para lavar las copas Vamos a tener que pagar esto De alguna manera ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien ¿Qué preparaste? Les preparé Un campari con naranja Y una caipi de frutos rojos Perfecto Bueno vamos a tomar todo En ese orden Bueno salud Por el último programa Salud por el último programa Que lo hemos pasado tan pero tan bien 21 a 47 Y ya estamos brindando Ya estamos brindando Y ya estamos pasando tan bien Bueno Vamos a ver el recorrido Que llevamos por los bares Estuvimos con Damián Betular Uno de los jurados De MasterChef Celebrity Que empieza mañana La pantalla de Telefé A las 10 y media de la noche Mañana es 9 y media de la noche ¿Minuto para ganar? 10 y media MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Bueno Todavía nos quedan un montón de cosas Por recorrer Sí totalmente Bueno vamos a ver Los mejores bares de Buenos Aires Y estamos de recor... Y estamos de recor... Y estamos de recor... Bueno Estamos de recorrida En los bares más íntimos Privados, ocultos Los originales de Buenos Aires Exacto ¡Ay! Tengo una aparición Tengo una presentación Escuchame Hay una compañera de jardín Y de primaria Siento que es tu compañera Karin Casas ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien ¡Qué linda! Claro yo estudié con ella Mirá que bonita ¿Viste? Es preciosa Me encantó Había gente muy linda Yo soy de kindergarten Volvíamos juntos del colegio Pasábamos por tu casa Es una foto de cuando éramos bebés Que estábamos ahí En el jardín punto Como Mirco Que empieza la semana que viene Divino Igual a Mirco Me mostré la foto De la estudia del jardín infante Estamos igual No lo deprimas Para cuando se agra Es que empieza esta semana El jardín Bueno, estás hermosa Hermosa Gracias Un placer Estamos buscando Los lugares más originales Exacto Y nos encontramos Con uno que es una florería Ay, es verdad Pero ¿dónde será? Mira, parece París esto Yo no lo veo Realmente tenemos Una de las ciudades Más lindas del mundo Hola, ¿qué tal? Bueno ¿Y dónde puede ser? Florería Atlántico Es una florería Pero uno venís Y tomás algo Y parece que Hay como un misterio Ahí adentro Vamos a descubrirlo Sí, descubrimos Metámonos No le podemos mostrar Mucho más Porque tienen que venir Para poder conocer Es un misterio Mira la puerta de la heladera Una puerta de heladera Y entras de este lado Y vamos a ver Con qué nos encontramos A festejar Llegó tu momento preferido Los tragos Sí, mi momento preferido Y cultural Los tragos Acá están Hola, ¿qué tal? Hola ¿Cómo estás? ¿Tú tienes flores, plantas? Porque esto es una florería Qué lindo ¿Y estos tragos Los hacen acá abajo? Sí, los hacemos nosotros Son todos enlatados Que estuvimos haciendo Durante toda la pandemia Miren que bueno O sea, aprovecharon la pandemia Para hacer los tragos Directamente en lata Es buenísimo Claro, es una forma más cómoda De tomar los tragos Exacto Bueno Les voy a servirles Traje tres traguitos Ah, bueno No, traje 15, 20 Traje 15, 20 Claro, no sea esta caña ¿Ese qué es? Este acá es un blend de sidras De la Patagonia Con vinagre de frutos rojos Muy fresco, rico Este es el Negroni Balestrini El Negroni de la casa Receta original de Tato Y este es un gin tonic gallega Que tiene jugo de uva Y ginger ale Me cambió el trago Pero es injusto Salud Salud Muy rica la sidra Estamos con un regalito De la florería Qué divino Ay, qué amoroso Me encanta A veces las atenciones Son las que hacen la diferencia Yo justo quería comprar Unas flores a mi mamá Ay, escucha Me estoy vendiendo unas flores Que le podés llevar a tu mamá Ay, ¿cuánto cuestan? Y esta cuesta 1.500 Porque son de contas Gracias por hacerme el precio Ay, no, de nada Dame plata, nene Seguimos buscando bares En la ciudad de Buenos Aires Este es misterioso Nadie sabe que está acá Nadie sabe que está acá Así que ya nos vamos a meter ¿Cómo es? Ay, esta tarada Está poniendo el pie ahí Por eso no habría llego No puede ser A ver A ver Pero a mí me trajiste Ni es una ladera esto No, pero mirá Es un misterioso Es un purgatorio Hola ¿Qué tal? Buenas noches, chicos ¿Me siguen? Sí Mirá lo que es el lugar Congela De ser la extraña dama Mirá, todo es como misterioso Hay velas Que es el purgatorio Donde vos nunca tendrías que haber salido Bueno, acá llegó el momento Bueno, así se eligen los tragos acá Así elegimos los tragos Qué bueno Con las cartas del tarot En serio, a ver ¡Ay! Nena ya es fumando Ya dentro A ver qué nos toca O sea que el destino va a decir Qué nos toca tomar acá en el purgatorio El destino elige su cóctel Elegí una carta Pero hoy dentro Y esta para vos Bueno Bien Y esta para mí Me tocó El diablo Y acá El loco Muy bien El diablo Y el loco El diablo El diablo es una carta Que habla sobre la fuerza natural Del bien y del mal Y dice que tenés que De un modo como luchar Con estos dos lados De tu vida El loco Es una carta que dice Que tenés que cerrar un ciclo De tu vida Para comenzar uno nuevo Este nuevo ciclo Muy relajado Sin pensar tanto No, justo que termina por el mundo No, último programa Un ciclo ¿Y esto equivale a un trago también? Eso equivale a un trago ¿Los traemos? Dale, dale Muy bien Ahí los traigo Están nuestros tragos Nuestros tragos ahí adentro Están los tragos acá Exactamente Aquí tiene la presentación ¡Eh! Ahí para la cámara Ahí está Muy bien Acá hay uno Qué lindo Esto es lo que nos tocó Le falta el toque mágico Ah El aroma Un perfume, mirá El otro trago Ah, mirá ¡Eh! Este es para mí Mirá, es una boteza directamente ¿Y qué tiene adentro? Si me sacan el trago Es injusto Claro que tiene No podés decidir Ay, loca Tomate un poquito Ay, ese es como el perfume De zapato Muy bien Mirá, y acá está llegando Otro monje Ay, es Facundo Arana Hola, nos está haciendo otro trago Hola, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo están? Hola, padre Esa abuela conozco Esa abuela conozco ¿Todo bien? No digas que es Es Gina Falcón y la extraña dama La extraña dama ¡Eh! Es Damián Betular De Masterchef Celebrity ¿Para qué voy a terminar mi trago? ¿Qué le hacen ustedes cuando graban un poquito para ganar? Mirá Dentro de la Biblia está el trago Mirá Vamos a brindar último programa ¡Felicidades! De Por el Mundo en Casa Y mañana comienza Masterchef Celebrity Masterchef Celebrity Lunes 22, 22, 30 horas Mañana a las 10 y media de la noche Y porque tengan un éxito ustedes también Pero ya terminamos nosotros Bueno Nosotros es el último, así que Ojalá tengamos Pronto, nuevamente Te miramos siempre Yo le mandé un mensajito Ay, yo iba a brindar con el micrófono Bueno, contanos algo de lo que empieza mañana 16 participantes Sí Variadísimo No se lo imaginan Mario Donnell Mario Tenemos a Mario Donnell Tenemos a la Chepi Daniel Araos Daniel Araos Alexander Canigia Lagunda Lagunda Incorporá Canigia Escuché por ahí que cocina bien Hay sorpresas No pueden decir nada En la temporada anterior hubo sorpresas Uno se imagina que cocina y cocina bien Daniel que me encanta Es el programa que viene antes de ellos Me parece genial Minuto para ganar Ay, Minuto para ganar es espectacular ¿Ah, sí? Sí Y hay tres cosas Claro, mañana a las 9 y media Minuto para ganar Y a las 10 y media van a estar ellos Ay, nos trajeron comida No cocinan esto Ah 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 Te presentan esto, ganás Ganaste así, claro No, no, te estás entendiendo Ah, ah, ah Ah A ver A ver El arroz todo perfecto Menos lindo que es No, riquísimo El arroz está perfecto, ¿verdad? El arroz está perfecto Está perfecto Muy bueno ¿Cómo hacés para cuando abrís la boca No te quede un pedazo de semilla en el diente? No, chicos Abrís la boca Metés la cuchara Y todo adentro Todo adentro Todo adentro y no pasó nada Nunca pasó Pero ella tiene costumbre Encima me la comí de la de todos No Hay que probar todo Todo Vamos a brindar entonces No se lo pierdan Mañana a las 9 y media Está Minuto para ganar Y 10 y media Debuta Master Church Celebrity Estamos nerviosos Pero nos va a ir genial Estamos contentos Seguimos de viaje Tenemos más bares para recorrer Ah, bueno, está Pero No, no Tenemos que ir a otro bar nosotros ¿Podemos ir? Podemos ir con él, sí Bueno, vamos Ustedes se preguntarán ¿Quién es esta top model? No es Pampita En Nueva York Ay, qué pierna No, no, qué pesa ahí Es de titanes en el ring Estamos en Uptown Que es un bar muy original Porque es como si fuera El Uptown, viste Cuando vas a Nueva York Exacto Es el mismo cartel De los urtes de Nueva York Vamos, entonces Es como tomar un trago Al final lo llevamos a todos lados Me arrastraron de bar Mañana empieza el programa borracho Hello ¿Qué más? ¿Qué hello? Mr. Mayakon 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 Cortale, cortale No sabe ni quién sos Mr. Mayakon Ay, es un subte Mirá Es buenísimo Es un subte antiguo Estos son bares increíbles Que están en Buenos Aires Que los tienen que conocer Ay, arrancó Ay, arrancó Ay, arrancó Me da miedo Arrancó No El baile del caño Son muy parecidos a los otros Esto Bueno Es un subte de Nueva York Impresionante Típicos carteles de allá Aparte Mirá Justo la agarraron Haciendo una ordinariedad Está bueno que la gente La agarre ordinaria Porque piensan Qué fina Te caíste Y esa es la verdadera Lizy Esa La que conocemos nosotros Nos bajamos aquí En el subte de Nueva York En pleno Buenos Aires Y aquí estamos Y vamos a chupar nuevamente Y mañana Va a elegir cualquier plato No sé qué va a pasar Mañana lunes 22.30 Se lo pierdan Pontele fe Bueno Seguimos avanzando Quiero tatuar Quiero acá un macarón Es el dios de los macarón Es el mejor Es el mejor Está mostrando Cosas impúdicas Divino Mirá No Este no va a ser Más Ay no Mirá lo que es Es el tatuaje Me empuja para que No me pueda levantar Es muy mal Pero vamos Ahí voy Me empuja y me hace cosquillas No te hago nada No basta Dale Tengo muchas cosquillas Dale Tengo muchas cosquillas Bueno Y acá están Estoy con los raperos Ay no Mira lo que es esto Una naná Arriba de un otro naná Y acá está llegando Bueno Claro Cerrado y abierto Todo cerrado Y acá está abierto Bueno ¿Y de qué son los tragos? ¿Esto qué es? Esto es un gin tonic Que tiene jugo de remolacha Tiene cuantro Que es un licor de naranja Y tiene tónica La carta y todo Tiene con una carta Es correcto El que le guste El ananá El ananá Tiene un óleo de frutilla Tiene vodka Tiene un cordial cítrico Que hacemos nosotros Y una soda de pepino También casera Y este último que queda Es para el que le gusta El fernet Pero no le gusta El fernet 100% Gusto pero no es El cóctel está clarificado Tiene fernet Tiene miel Tiene limón Y tiene cuantorón Ay como a mi novio Que le gustan las mujeres Pero no el 100% Bueno Salud Brindo por mi éxito Y ojalá les venga uno pronto Que te venga un éxito pronto Gran frase Bueno Ya sé Ya hemos brindado Fondo blanco Fondo blanco Fondo No se pierda Masterchef Celerity Por la pantalla de TLSB Sin betular Sin betular Porque va a estar volcado Si ves que falta Ya sabes por qué El cabildo Es testigo fundamental De la historia Y además Es protagonista De esa historia Totalmente Queríamos entrar acá Con nosotros Es que yo He hecho muchas visitas Y nunca vine al cabildo Por ejemplo Exactamente Acá el que se reunía Toda la gente de Buenos Aires Para decidir lo que iba a suceder Con las cosas Admitiraba lo que era Al campo y la ciudad E impartía la justicia también Totalmente Bueno es un lugar muy importante Estamos entrando en vivo Nos han abierto las puertas Gracias No saludamos Qué mal educado No sé Yo dije Los dos son ordinarios Pero bueno Nada Es que no querés que pierda mi plano Mira que Dios Como sube la escalera Se le ve la cola Mira como mueve Sacude para un lado Para el otro Ay que Dios Ay ese pelo ¿Viste como que me creció? ¿Qué te iba a decir? Bueno en 1580 Juan de Garay Bueno hasta acá Está cerrado Juan de Garay en 1580 Fue el que inició El cabildo colonial Pero era digamos Otro cabildo Después en 1820 Nos encontramos con este cabildo Que fue protagonista Como decías vos De la historia Mira acá Vamos un poquito al patio Ahí se ve uno de los aljibes Más allá Más adentro Está el aljibe De la casa de Belgrano Es increíble El creador de la bandera argentina Hermoso Y acá estamos Yo quedé cansado Nada más que de esa escalera Ay yo no la mamá No puedo más Hola Muchas gracias ¿Cómo están? Gracias por recibirnos Gracias a ustedes ¿Cómo andan? Un gusto Un gusto enorme Gracias por recibirnos Bueno este es el lugar Bueno donde mostramos Todo lo que pasó Con las invasiones inglesas Y más allá está el lugar De la primera junta ¿No? Mira que la sala capitular Vamos a recorrer Vamos Vamos para acá Mira están todos los cuadros Esto fue lo que pasó acá En este lugar ¿Ves? Acá está la reunión En la que se decidió todo Fue esta la sala capitular Y acá tenemos el lugar Y acá tenemos el lugar Donde se reunió Este es el lugar De parte de la historia argentina La primera junta Se vio exactamente En este lugar Qué impresionante Viste que impresiona Es como una energía De la historia de la Argentina Exacto La revolución de mayo 1810 Acá tenemos copia De los documentos firmados Mirá Del resultado de la primera junta Los originales Obviamente están En la nación ¿No? Y acá tenemos también El estandarte real Que este es el original Esto se pasaba Por toda la ciudad de Buenos Aires Hasta 1811 En 1810 Fue la revolución de mayo Y la primera junta acá Pero esto se iba por la calle Por la calle Y se pasaba No era como la bandera De acá Y vamos a ver Un poquito A lo que era Mira la vista De este lugar Que es realmente increíble La más linda Es de este lado Estamos Aparte el cabildo Para contarles A la gente Que era mucho más largo Era Todas estas cantidades arcadas Se repetían para el otro lado Y para el otro lado Era el doble de grande Plata que después Se cortó por las calles Por las calles Empezaron la urbanización Y ahí empezó Como a perder Parte de lo que era el cabildo Mirá lo que es la vista De acá Vemos allá La casa rosada Enfrente La plaza Que es bellísima La catedral Tenemos todo Hermoso Que lindo se ve Aparte de la casa rosada Y todo Y mirá Allá vemos la catedral También Donde todos los presidentes También van después De jurar Y está la llama eterna Porque ahí descansan ¿Quiénes quieren venir a ver el cabildo? Compartir cultura Compartir cultura Jueves, viernes, sábado y domingo De 10.30 y 6.30 ¿Y se anota ahora? Sí, por supuesto Se anota la página Que es compartir cultura Ah, bárbaro Perfecto Muchas gracias por recibirnos El cabildo aparte un domingo a la noche Unos divinos Último programa Vamos a conocer el castillo de Sandro Yo no sabía que había un castillo de Sandro En el medio de los universarios Por valer al lugarín Ya lo encontró Así que vamos a conocer ese castillo Que lo había comprado Sandro especialmente Para grabar su disco ahí Yo quiero aprovechar los planos Porque como es el último programa Estamos acá a 10 cuadras del viejo Canal 11 No, 11 Estamos aquí a 9 cuadras del viejo Canal 11 No, 11 cuadras y media Porque está Estamos aquí muy cerca del viejo Canal 11 No tan cerca Y por acá pasaba Sandro Y un día vio esta casa que estaba acá La compró, la cambió Hacía un misterio Un castillo en el medio de cosas Hacía un misterio Hacía un misterio Y acá pasó Sandro Bueno Y acá la compró Sandro En fin, vamos a conocer Y pasaba un auto siempre Por acá De sentido de allá para allá Todos los días Un famoso Un famoso Pasaba a la mañana para allá Y a la noche para allá Claro Porque agarraba a la General Paz Porque se iba para la zona azul Para la donde van Estarada De verdad Claro, bueno Pero ¿Quién era el famoso Que pasaba por acá Para ir al viejo Canal 11 Que estaba acá muy, pero muy cerca? Que decidió armar este castillo Una pista Empieza con Sandro Y termina con DRO Pero no lo adivinan Dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego Dame, dame el fuego Bueno, ya estamos acá dentro Exacto Y este es el dibujo Que hizo el propio Sandro Mirá, en el año 87 Hizo para hacer la casa Me gustaba tanto que hasta firmó Mirá, los papeles de arquitectos De la demolición De la demolición Claro, de la demolición Para construir el castillo Que él soñaba Exacto Mucha gente no sabe Que este castillo era de él No, recién estuvimos acá Muy cerca Y tampoco sabía Vamos a conocerla de dentro Vamos Ya estamos dentro De este castillo Que diseñó Sandro Y acá Hoy en día Es un lugar donde La gente hace visitas guiadas Se conoce un poco Toda la historia Y los elementos La bata La bata de Sandro Castillo Que, bueno Castillo No sé si él La llamaba Castillo También Pero originariamente Dicen el Castillo de Sandro Igual Claro, originariamente Quería poner un estudio De grabación De disco vinilo Claro La verdad que, bueno Después en 1989 Ya surgió el CD Y al final Nunca terminó siendo Un lugar de Pero No es pasado Pero bueno Finalmente con todo eso Que pasó Después sale CD Y finalmente no Es pesadísimo Acá estamos Mirá Esta fue Era la oficina de él Que hoy en día Es un auditorio Donde, bueno Se pueden ver Acá cuentan las historias Seguramente Claro Y bueno En este lugar Era donde él trabajaba Que yo también estuve En la oficina de él De su casa de Banfield Ah, sí Está hermosa Y donde me encontré Con Olga En el lugar Donde él componía También sus canciones Muy increíble Y bueno Y este es el lugar Donde se encontró Con Olga A Olga la conoció acá Ella trabajaba en limpieza Claro Ella empezó En el edificio Era la maestranza Del edificio Y después Cuando queda embarazada La secretaria Y ahora no me acuerdo Quién era el señor No quiso trabajar más Entonces dijo a Olga Como ya lo conocía Conocía absolutamente todo Le dijo Vení Empecé a manejar las cosas Y atendí al convocador En este lugar Hasta que finalmente En el fin de diciembre Le dijo Bueno Hoy dejá de trabajar acá Y a partir de enero Te mudás conmigo a Banfield Y se mudó Y bueno Que terminó en casa Ay que lindo Yo no la conozco a Olga La quiero conocer Yo lo había visto De muy joven Yo tenía 17 años Y él 27 Tendría así Me llevaba 10 años O sea era todo Un señor maduro O sea buen mozo Que llamaba la atención Pero no era Aquel muchachito Que yo había visto Bailar en el escenario Por ejemplo De San Lorenzo Como que me impactó Realmente sí Ahí me impactó Suena el teléfono Y escucho Tengo un beso encadenado Entre mis labios Y la llave de ese beso Y la tenés vos Gracias eh Gracias Roberto Corto Al rato me dice Por favor Olga Eso es para vos Yo dije Están con la adrenalina Tan alta Que se equivocó En vez de llamar a Karik Porque se habrá pensado Que en vez de llamar a su casa Me llamó a mí equivocadamente Me callé Y hice una sonrisa Mi mamá me miró Mi hijo también Y dije La verdad que no sé Está toda la historia de Sandro Por ejemplo Está en las fotos De cuando él cantó En el Madison Square Garden Que fue el primer latino En hacer un restaurante En el Madison Square Garden En Nueva York Y bueno Está todo Mirá la historia De él con Héctor La red Mirá que jóvenes Eran todos Ay Héctor 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 No ha de un ídolo Maxwell Smart No Miren bien ¿Quién es? Silvio Soldán Silvio Soldán Es el agente 86 Silvio Soldán Era el agente 86 Yo no sabía Que eran los mismos Mirá Y entonces Silvio Azuler Es la 99 En la 99 Silvio Azuler Chicos Atento No puedo creer Y el jefe de caos quiere Y llegamos al bar Donde la gente viene A tomar algo Y acá están todos los productos La mermelada Que tiene un color característico Todas de diferentes sabores Pero siempre rojo Por los labios Las remeras Y todas las cosas De Sando Y acá están las cosas Que él utilizaba Esta es la copa Que él utilizaba Viste que siempre tenía Su propio vaso Con whisky El canis Todas las cosas Que él utilizaba Están todas puestas Acá en una vitrina Y bueno Las chicas vienen acá Porque están todos los elementos Y la historia de él Las batas Las fotos Se dice que tienen Las chicas Sus nenas Tienen un programa De radio acá El propio castillo De Sando Transmiten un programa De radio Y allá está La flor roja Mirá Allá está El Gran Rex Cada vez Es el lodo Del Gran Rex Y acá está el piano Mirá El piano ¿Querés que te cante Una canción? Ay, cantame una canción Vos lea La letra acá Escrita por él Mira Rosa, rosa Tan maravillosa Como brancadiosa Como Como flor hermosa Se ponía como loca ¿Cómo era el movimiento Pérdico? ¿Vos lo no te acordás? 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 Rosa, rosa Rosa, rosa Tan maravillosa Blanca Como flores hermosas Me condena la luz De pena Ay, rosa, rosa Dime lo que quieras Pero nunca digas Que de muerte mueras ¿Vamos, sexy? Sí ¿Vamos, sexy? Bárbaro Sexy Sexy Recorriendo esta hermosa Esta hermosa ciudad Me encanta El tango tiene que ver Mucho con nuestra identidad Y con lo que los turistas También quieren conocer Acá estamos en el Querandí Que es un lugar bellísimo En San Telmo Donde, por ejemplo Tienen una cava propia ¿Cómo están? Buenas noches ¿Qué tal? Leandro Echart Es mi nombre Mucho gusto Bien Bueno, vamos a probar vinos Tres vinos De las tres regiones Más importantes De la Argentina Son tres Malbec Para diferenciar Los diferentes terruños Del Malbec O sea, donde el Malbec Se expresa En diferentes formas Perfecto Vamos a probar No tomamos nada Entonces viene muy bien Venimos a tomar un trago Nos vimos al cabildo Y este ciclo Cuánto se toma el agua? ¿Cuánto se toma el agua? El agua Bueno Hay que empezar con el agua Porque Vamos a probarlo No, y antes Para limpiar el panadá Valle de Uco Valle de Uco Estuvimos en Mendoza También en este ciclo Lo bien que lo hemos pasado La zona más prestigiosa Valle de Uco Valle de Uco Servinos dos Servinos dos Ahí está Muchas gracias Salud Fin de ciclo Salud Así, nene Tenía que hacer así Esas son Esas son Esas son Esas son Cazuela de corderos Típico Que representa Los vinos Al maridaje regional O sea El Malbec De la Patagonia De San Patricio Del Chañal Neuquén Con la cazuela Está hecho a una buena altura Está hecho a una buena altura ¿No? El de Mendoza Es entre 1200 y 1400 metros Se nota en el cuerpo Qué rico los vinos Qué sabe esta de cuerpo de vino Está riquísimo El Malbec De la Patagonia De la Patagonia A ver Salud Ayer tomaste vos Uy Se escucha el tango Hay tango Tango Y Buenos Aires Querido El par de tango Buenos Aires Entonces a escucharlo Lo hacemos A ver Seguimos Mirá 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 Tenés vuelta la cámara Porque están ahí Hay todo un show Ahí está la chica Subiendo al escenario Esto está pasando ahora En vivo Show de tango Se subieron a armar ¡Ay! ¡Ay! Esto es parte de lo que uno vive Acá en San Telmo ¿No? De verdad Mirá Precioso Me encanta Show de tango Y comidas riquísimas Y vinos buenísimos Obviamente En esta época de pandemia Este lugar es solamente De comida Y no se pueden hacer Tantos shows de tango Hoy lo armaron Especialmente para nosotros Para que le mostremos al mundo Lo que sucede Aquí en San Telmo ¿No? La identidad argentina El tango Que es parte de nuestro ADN Y es tan emocionante De vernos bailar Realmente es increíble Que bien que bailan ¿Eh? Ay, mirá como baile Vamos a subir A ver si bailamos como ellos Vamos, ¿eh? Estamos en vivo y en directo 22 y 17 Ay, señorita Venga, baile conmigo Llegaban tarde para el paso Yo había terminado Bueno, qué hermoso Cómo bailan, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Divino esto Queríamos mostrar parte De la identidad de Buenos Aires Y obviamente Si uno está en Buenos Aires Hay que mostrar shows de tango Y ojalá bailáramos También como ustedes Bailamos No queremos mostrar ahora Para vernos cosas Claro, viste que se enredan las piernas Viste que hacen así, ¿no? Ahí está Ay, no No, espera Que me va a hacer Esta me va a tirar Me tiró el piso Qué pedazo de bestia No, pero es hermoso El tango y la identidad de Buenos Aires De todo Así que bueno Ojalá vuelvan pronto, ¿no? Bueno, muchas gracias Bueno, 22 y 7 Estamos en vivo Y seguimos conociendo Buenos Aires Y ahora vamos a conocer Buenos Aires Misteriosa Hay un podcast Que lo pueden encontrar En todos los formatos Que existen Un podcast de la ciudad de Buenos Aires De turismo de Buenos Aires Sobre la ciudad de Buenos Aires Misteriosa Vamos a conocer Historia de Fantasma Miren Mori Susana Mori Susana ¿Vos sabés qué? Buenos Aires también tiene mucha historia De fantasmas Sí De misterios Y de demonios Y cosas así ¿Y ahora venimos con acá? Claro, me lo van a contar Porque yo hace un tiempo Estuve en Bélgica Con Nicole Neumann Que justamente Oh, no, te muero O sea, me vas a traer ¡Te asustó! Me vas a traer otra persona A colación Cuando es mi nota No lo puedo creer Me muero Con Nicole nos pasó esto En Bélgica Justamente con fantasmas Historias de fantasmas Historias de fantasmas Aquí en Bélgica Bueno Sí Aquí vivía un gigante Aquí Así Y tenía una hija Súper linda Y nunca había dejado Su hija de salir de la casa Bueno Y vos Fui a comprar algo Y la chica Se escapó Ahí salió en la calle Y había hecho dos, tres metros Y vi ahí un knight ¿Cómo se llama? ¿Un caballero? Un caballero así Y obviamente se enamoró de ella Así al instante ¿No? Oh, guau, es tan bonita Tan bonita Y dice Bueno, quiero casarme contigo Y a ese momento Y el padre No, no Ya prometí mi hija Se va haciendo de noche Las historias son más tenebrosas Bueno ¿Qué pasos por acá? Acá es la historia del piso 13 Ahí atrás de nosotros Ahí había un lugar para alquiler Y siempre la gente No se quedaba más de una semana Ahí en este piso 13 Y un día un tipo vino a estudiar a Bruselas Un estudiante que no tenía mucha plata La primera noche Todo se va a subir Tranquilo Y la segunda noche Estaba durmiendo así profundamente En su cama Y empezaba a decir Ya es el segundo día Ya estoy en la escalón número dos ¡Qué difícil! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez No, pero en Bélgica empezamos al piso dos Bueno, aquí hay un fantasma Que está subiendo de noche en noche Primero pensé que es justo una bolsa Es la nota más pedorra De todo el ciclo Y es un tour que existe de verdad La verdad que da mucho miedo todo esto No, no, sí Ya me quiero volver a la tele No sé vos Esto es un tour verdadero Lo queremos contar Es de verdad Es de terror Es de terror de verdad No, sí Porque dice el tour que es de terror Y nos dimos cuenta que es de terror ¿Cómo viste lo que fue Nicolina? No No, es increíble Te lo pido Chicos, rá Muéren Rá Rá Acá está Franco Estamos en una mansión embrujada de Buenos Aires La mansión de La Palmera Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Verdad que me muevo allá? Ok Pase, Nicolina Porque es mi perfil Estamos en el corazón de lo que es el barrio de Balvanera Y esta casa que tenemos detrás Este pequeño petit hotel de Nueva Habitaciones Tiene una historia Nueva Habitaciones Con una maldición Nueva Habitaciones Con jamás todas Tenían el servicio en la parte de arriba El doctor Galcerán deja viuda a su mujer Catalina Espinosa de Galcerán Con cinco varones y una mujer Se nos cortó la transmisión Se nos salió el cubo Se mueven las plantas Se les paran los pelos Perdón, pero se nos cortó el audio Y ahora volvimos Es el producto de todo esto que estamos hablando Acá hay muchas energías negativas Bueno, ¿cuál es la maldición? Desde que fallece Lisa La gente de acá de la zona Sí, sí Increíble Mucha coincidencia Dicen que se escuchan ruidos molestos Y también hay una maldición para los hombres ¿Sí? No Cualquier hombre libertino O que lleve vida licenciosa Si pasa por esta casa O si ingresa a esta casa ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Seguro vamos a ver? ¿O alguien? ¡Ay, qué dolor! Se caían todos ¡Ay, rompí bolsa! Bueno, qué maldición Bueno, va a sufrir grandes dolores estomacales ¡No! ¡No! Si tenés algún novio actual Que lo traigas acá Y pruebes cómo reacciona Sí La roba a la alturria A ver qué onda ¡Claro! ¡Al otro! ¡Claro! ¡Al otro no! ¡No! ¡O al otro! ¡El otro! ¡O al cuarto que nos dijiste el otro día! ¡Corre, corte! ¡No! 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 A ver cómo reaccionan Y eso es todo ¡Ay, eso es todo! Se quedaron esperando ¡La sin remate! ¡La sin remate! ¡Estamos en vivo y en directo! Estaba ordenando qué es lo que tenemos que hacer Porque ustedes están muy perdidos 22-24 22-23 para 22-24 O sea, nadie sabe nada de lo que estamos... ¡Ah! ¡Se caía! Estamos en vivo y en directo Ahora, ¿por qué estamos pasando? ¡La Casa Rosada nuevamente! ¡La Casa Rosada! Estamos dando vueltas por siempre Ahí vive Madonna ¿Madonna vive acá? ¿No la viste que dice? Ah, que salía el balón Don't cry for me Argentina ¿Es una dueña de la Casa Rosada? ¡Claro! ¡No sabía! ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¿Qué es esto? Ministerio de Economía Debe ser Guzmán que nos está mirando ¿A dónde? ¡Ay, mirá! Allá está el CSK, el Centro Cultural Kirchner Vamos a ir ahí ahora en este momento Nos vamos a meter ahí adentro A mostrarles a la gente El antiguo correo Que dicen que es bellísimo de adentro Así que vamos a conocerlo ¿Te parece? Me parece Pero antes quería mostrarles El barrio Rodrigo Bueno Es un barrio donde realmente El gobierno de la ciudad Les cambió la vida Porque les dio trabajo Organizó, urbanizó Sí, porque aparte lo que hicieron fue Digamos, estaba lo que era la villa Les dieron departamentos Para que se pudieran mudar Y les dieron también Una forma de que ellos Se puedan sustentar Claro Le dieron prioridad A los emprendimientos Que tenía la familia Para subsistir ellos mismos Y entonces, por ejemplo Con la huerta y todo eso Empezaron a abastecer Otros lugares Claro, y hasta les hicieron Un contacto Para que ellos vendan Todo lo que están sembrando En las huertas orgánicas A, por ejemplo El Hotel Hilton Entonces, de esa manera Hicieron que la gente No solamente tenga casa nueva Sino que también tenga trabajo Y tenga forma De que su vida cambie de verdad Que eso está buenísimo Había que replicarlo En todo el país Vamos a ver lo que pasó allá Vamos Increíble, miren Y aquí estamos En el barrio Rodrigo Bueno Exacto Esta escultura que hicieron acá Es la misma que hicieron La de Vita Que está en la 9 de Julio El mismo artista Ah, que bueno Impresionante Vamos a recorrer un barrio Cargado de historias De emociones Y de lindas cosas Y como lo ambientaron Mucha gente participó De este aprendizaje De mejorado también Por un lado tenemos acá Que es como la antigua Digamos, villa Y mucha gente La van mudando A todos estos departamentos Que están acá Que los hizo el gobierno En la ciudad Para que vayan teniendo Todos los servicios Y puedan vivir mejor Pero también les hicieron Una huerta Para que puedan trabajar Y unos food trucks increíbles Que todo el mundo Viene a comer los fines de semana acá Porque está acá pegadito A Puerto Madero Los turistas Vienen también a comer acá Vamos a conocer Vamos Acá estamos Todos los departamentos Que el gobierno Les ha dado El gobierno de la ciudad A la gente Y también Les ha dado un trabajo Y esta flor Yo la conozco Se llama flor de Murucuyá O pasionaria Acá está Vení, nina Es importante Es una flor Que vos conocés Ay, que yo conozco Y tiene una fruta Que se come En serio Bueno, acá estamos entrando A la huerta Que es un vivero huerta Hola, ¿cómo están, chicas? Hola ¿Todo bien? Vivera Orgánica Que es un emprendimiento Realizado todo por mujeres Claro, son todas mujeres De acá del barrio Rodrigo Bueno Y acá está Eli ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer, todo bien Mucho gusto, bienvenido Hola Hola Lizy, bienvenido ¿Podemos recorrer un poco este lugar? Podemos recorrer el lugar Y le vamos contando de paso Digamos, ustedes produce para ustedes Para comer Para los food trucks Que ahora vamos a ir también Que se puede comer riquísimo Que están acá al lado Y por ejemplo El gobierno de la ciudad Hizo la conexión Para que ustedes vendan al Hilton ¿No? Al Hotel Hilton Entonces las cosas que uno consume Cuando va al hotel Que son orgánicas Son todas plantadas acá En Rodrigo Bueno Mirá que son estos Estos tomates Que están creciendo acá La albahaca Albahaca morada Albahaca verde ¡Ay! ¡Ay! No pasa nada Es que van a hacer nada Bueno, vamos a cosechar entonces Estas hojitas ¡No! ¡Sacate otro color! Y las vamos a llevar Para los food trucks Donde vamos a estar comiendo allá Genial Me parece un bárbaro Muchas gracias Un gusto Siempre es un gusto recibirles Pero me parece Que es una buena despedida Con Fernando ¡Hola! Para mostrarle a Fernando Fernando, vení Lo buena onda Vení que vas a probar Vení, Fernando Porque es la despedida del programa Es como la palta Es una palta Es natural Vení acá Vení acá Prefiero comer otra cosa Menos eso No, no Te va a gustar mucho Te va a gustar Acá no Uy, me rompí Abrí Tapá la nariz como los perros No, es terrible esto No pasó nada Pero para que comas cosas orgánicas ¡Abríble! No sé por qué no le gustó Si era orgánico No, no Qué mal que las chicas se estén cosechando Y vos te rías así Y acá estamos en el patio gastronómico Rodrigo bueno Qué lindo Acá es donde se come todo lo que también Parte de lo que se cultiva acá al lado Está todo armado como para que haya digamos un trabajo y se puedan sustentar ellos ¿Qué es este plato? Es el chicharrón de cerdo Chicharrón me encanta El chicharrón que vendría a ser para explicar a todo el mundo No, sí, yo he comido Es la carne de cerdo condimentada con diferentes condimentos desde Bolivia ¿Esto qué es? Ay, qué rico se ve Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Blanca ¿Qué tenemos acá? Cochininha Es una croqueta tradicional del Brasil ¿Qué es Iván? Sopa paraguasa Esta es sopa paraguasa y esta es chipaguazú ¡Chipaguazú! Y esto es una empanada hecha con mandioca O sea, la mandioca es la masa y la carne es adentro Es una cosa riquísima ¿Qué tienen acá? ¿Qué platos típicos? Este es plato típico del Perú, la papa rellena ¡Ay, qué rico! Estos son los tamales Ah, sí, me encantan los tamales ¿Y esta? Bien mexicano Esto es el pollo bróster y esta es la exquisita papa de la huancay ¡Ay, la acabamos de probar! ¡Ay, la acabamos de probar esta! Mirá lo que es Mirá lo que es la papa adentro ¡Qué rico! No me voy mal acá Espera que no quedes mal Tomá ¡Ah, buena! ¡Qué rico! ¿Es como un pastel de papa? ¡Ay, no es espectacular! Bueno, acá estamos en otro puesto En este tienen ceviche Y miren, acá están las hojas que acabamos de cosechar nosotros O sea, hemos colaborado con el plato Muchas gracias ¡Ay, Fernando, los dientes! Están los dientes de Fernando ¡Qué rico! La comida peruana es una cosa deliciosa, deliciosa Todos decimos que sí, aparte ¡Ay, qué rico! Bueno, y lo mejor para bajar el... Ay, yo no ponía a hablar de todo lo que comí Lo mejor para bajar el picante es un postre ¿Esto qué es? Ese es un suspiro limeño Un típico postre peruano de Perú ¡Qué rico! Lo conozco y este Y este es el tres leches de... Este es el tres leches, sí ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Muy, qué rico! Está todo muy rico Los postres, todo Bueno, y esto tiene mucha calidad Claro, pues le pusimos Satial Food En serio, yo desde que empecé a ponerle Satial a todos Me siento cómodo sin culpa Y además, de verdad, no me ves que no tengo mejores resultados No, sí, está mucho mejor Te inhibe los carbohidratos Y eso es buenísimo Lo pueden consultar a sus médicos Y lo consiguen en las farmacias Satial Food Exacto Es buenísimo Satial No puedo parar de comer Ay, no doy más No doy más Pero un esfuerzo ¡No! ¡Sí, mierda! No doy más No doy más ¿Qué hacer? Bueno Bueno Ay, ¿sabés lo que tenían para comer? Empanada Tres empanadas ¡Mmm! ¡Mmm! Pedacito más y basta ¡Mmm! Es lo que hago Es lo que hago Pero bueno Tengo que despedir Igual Es un bonito ciclo ¿No es una obra? Una obra Una esfera que donó el famoso arquitecto Que hizo el señor de los edificios Lepard Julio Lepard Es hermoso Y esta obra funciona como el Centro Cultural Quinta Claro Es el Centro Cultural ¿Dónde? Acá está la directora esperándonos Vamos a ver si llegamos a tiempo Porque están ensayando acá en La Ballina ¿En serio? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida Gracias ¿Entramos todos? Vamos a ingresar a ver si llegamos Bueno Este lugar tiene un montón de cosas maravillosas Vení acá con nosotros Si nos vas contando Pasate para aquí Ahí estamos Muy bien Bueno, podemos ver Mientras vamos subiendo Imágenes de la cúpula ¿Qué se puede contar de la cúpula que es tan maravillosa? La cúpula es parte Y es una de las partes centrales De este centro cultural Que fue pensado en el 1800 Fue pensado y construido en 1900 Y era la coronación del edificio Un edificio puesto en Buenos Aires En ese Buenos Aires antiguo Y que ahora en este momento Se transformó en un escenario En un lugar para hacer conciertos Y ver la ciudad de Buenos Aires Es un lugar más lindo que existe Hermoso Bueno, vamos a ingresar aquí a La Ballina Que tiene una acústica perfecta Vamos a ingresar a esta sala sinfónica Que es una de las mejores salas sinfónicas del mundo Tiene el sonido bellísimo Y por acá, permiso Yo tengo así, viene la cámara Y tenemos allí el órgano Que es un órgano hermoso Absolutamente hermoso Con sonido del ficus Esto fue construido en lo que era el patio del Correo Entonces la forma que se ha generado Y la cantidad de espectadores que entran Es lo que daba para que esté adentro de este edificio Exacto En el centro del Correo El corazón Entran en el corazón del Correo Y entran 1.700 personas Están haciendo acá Y acá estamos haciendo un proyecto hermoso Que se llama Nuestras Canciones Dirigido por Susy Shock Que está viniendo con Ayelen, con Miki ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo va? Un gusto Hola mi amor, hola Vamos a estrenar un espectáculo de distintas etapas Primero filmamos para subir a la página del CSK Y después será un disco Y después será finalmente un espectáculo Para que venga todo el mundo Todo el mundo cuando ya se puede ¿Está ahí hasta el escenario? ¿Ahí podemos? Vamos Bueno, si quieren cantar un poquito Ay, yo quiero cantar ¿Yo puedo cantar? A ver, por favor Bueno, ¿quieren cantar un poquito? Ya que estamos en vivo Y tenemos poco tiempo ¿Quién canta? ¿Cuál es el maestro? ¿Quién toca el piano? Sí Esto es en vivo A ver, un poquito a capela Claro, ahí está, un capela ¿Cómo vamos a estar en su data? ¿Y nosotros estamos en el motor? Ahí estamos Bueno, estamos en vivo Ya vamos a ver una nota De todo lo que se puede hacer en Buenos Aires Entre otras cosas Vamos a conocer un poco también Del Colón De la Casa Rosada Perfecto De todo el Congreso A ver, un poquitito Malos deseos No hay esperanza Cuchillo baila En mi garganta ¡Eh! Muy bien Ya ves El día no amanece Polaco Goyeneche Cantate un tango más ¿Cómo se escucha? Ya ves Viste ya la forma que... Impresionante Chicas, ¿puedo quedé? ¿Quedó? ¿Va a estar en el show? Canta Canta Garganta Con arena Tu voz tiene la pena Que Malena No canto Canta Que Troilo Desde el cielo Que Troilo Desde el cielo Debajo de tu almohada Bueno, muchas gracias Muchas gracias Y gracias por recibirnos acá Y mostrarnos todo este lugar Ay, yo me lo voy a sacar Cuando voy a hablar con ella En vez de ponérmelo Al revés estaba haciendo Es para cantar Por mostrarnos todo este lugar Que bellísimo Cantá y vamos a las notas Cantando ¿Qué podemos cantar? La de Dance and Dance Esa es la misma A ver Dance, dance, dance Hoy tu sueño es real Dance, dance, dance ¿Cómo suena acá? Y te empañaste toda Bueno Vamos ahora a conocer Otras cosas que están en Buenos Aires Que son increíbles Que ya las hemos mostrado Y queremos que toda la gente Que está viendo este programa Para conocer más De esta ciudad Tan pero tan hermosa Una de las ciudades más lindas del mundo Conozca también Buenos Aires te espera siempre Para que la recorras Y disfrutes Con su gran diversidad De propuestas Para todos los gustos Estamos aquí Mi Buenos Aires Querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas Con lugares que fueron escenario De grandes hitos De la historia del país Como la Casa Rosada Y el Congreso de la Nación Y acá estamos entrando con Mirko A la Casa Rosada Allí están los granaderos Yo casi soy granadero Porque como tengo un metro de 91 Me habían dicho Que si entraba El servicio militar Y va a ser granadero Don't cry for me Argentina Aquí estaba Eva Perón Haciendo su discurso En este lugar Un lugar histórico Y después al lado Tenemos el presidencial Que ese es el que usaron Todos los presidentes Desde Nicolás Avellani En adelante Y este sí es el balcón presidencial Mirá quién está En el balcón presidencial Ya está Mirko Dando su discurso Y seguimos acá en el Congreso Ahora estamos en la parte De diputadas Son en total 257 diputados Entonces la sala es gigante También tiene un resorte De los asientos Y con el botón de un sí Y un no Para decir si está o no De acuerdo con lo que se está debatiendo Bueno y acá tenemos El reloj antiguo también Que es como Todo esto parece de Harry Potter ¿Viste? Es increíble Es hermoso Parece que estamos En un cuento de hadas Nos están diciendo Que hay una falla en el reloj Les voy a dar una pista Pero ya se montó Una falla matemática En un número 60 arriba Muy bien Muy bien Lizzy Pero piensa Cuenta con espacios culturales Más conocidos Y también diversos Como el Teatro Colón El Museo de Arte Moderno El Centro Cultural Recoleta El Museo Evita Y el Museo de Aguas Ya estamos dentro del Colón Ay sí Qué emoción Mirá lo que es este Es un swing Para toda la gente Que no lo conoce Tienen que ver Lo que es esta sala Que es una de las más Maravillosas del mundo Yo tuve la suerte De ir al de Viena Y a la escala de Milán Nada que mediar Está entre Uno de los cinco mejores Del mundo Una de las mejores acústicas Déjate querer Te lo pido Mira se escucha En todos lados Lo uno de acá Es que no necesitas micrófono Para cantar Está muy bonita Con ese toro de voz Y cuando uno piensa En arte Y en cultura Lo primero que hace Es pensar en nosotros dos Sí, obvio Vieja es considerada Por ejemplo Una gran artista Porque crear esto Sí Le faltó terminar Se fue Se fue antes De la obra Se fue antes de terminar Y este paso Tiene que ver Con la fragilidad De la vida Porque vos podés Caminar entre los huevos Con el cuidado De no romper De las decisiones También que uno puede tomar Porque al tomar decisiones Uno puede arruinar Y del peligro Que tiene que ver Se te encasó Se te encasó Estamos llegando Al Museo Evita En la calle La Finur La Finur Pero es verdad Uno no conoce tanto El Museo Evita Y en el año 2002 Cuando cumplían Se conmemoraban 50 años Del fallecimiento De Evita Se inauguró Este lugar Para conocer un poco La historia De una de las mujeres Más famosas del mundo Que es Argentina Exacto Y estas son todas Las primeras damas En el siglo XX Eran todas las esposas De Alvear De Alvear De Roca No podés No te imaginas Que esto pertenezca Bueno ahora Aguas argentinas En su momento En su momento Con el jardín japonés Con el jardín japonés Con sus puentes Lagos y paisajes Y el río de la plata En el que podés remar En la zona de Puerto Madero Sacamos el remo Estamos acá en el jardín japonés Claro que es Y es un lugar histórico De Buenos Aires Hermoso para visitar Para los que no conocen Tanto Buenos Aires Por último Un imperdible Caminito Su imagen representa A Buenos Aires En el mundo Cuna del fileteado porteño Una marca inconfundible De la ciudad Y aquí estamos En la boca Exactamente Saludando Los fans mil Lo que es esto de abajo De Evita Evita y Perón Y acá tenemos Caminito Este es uno de los lugares Más pintorescos Todo esto tiene Obviamente que ver Con el pintor Quinquela Martín Que le ha dado una identidad A este lugar Impresionante Caminito viene De la canción De Juan de Dios Filiberto Hacia este camino Todos los días Y se inspiró En cantar El Caminito De la calle En que nací Bueno Acá llegamos Al fileteado Contale esto Que es todo lo que tiene Que para hacer De la cultura Contale Contale Porque Escuchá Marley No sabe Explícale Lo que es el fileteado No sabe Filetear es cuando Por ejemplo Vos agarras un jamón Sí No Es el filetear No Yo sé Es cuando Cállate Es cuando dice La Argentina ¿Viste la Santa Miloguita? De Minguito Que está todo escrito así Es el fileteado Es espectacular Es un trabajo Es esto digamos Entonces para entender Viene Las letras Es un poco de todo Lo que ven Es letra Es ornamentación Y es un estilo tradicional De la ciudad de Buenos Aires Que surgió como una decoración Sobre carros Camiones y colectivos Y hoy es patrimonio cultural De la humanidad Claro Los carros le ponían Alguna frase Por ejemplo En la madera Y cómo surgió Surgió con inmigrantes italianos Y era un modo De embellecer Tu herramienta de trabajo Acá lo tenemos a él Es especialista En fileteado Que es patrimonio De la ciudad de Buenos Aires Y lo está haciendo por el mundo En el último programa Y tenemos al artista Lizy Que le está haciendo De Parca Tejera Claro Que le está haciendo por el mundo Ahí también Al viejo Para que le quede recuerdo Qué hermoso Ahí estamos en vivo Ahí estamos en vivo Después de pintar el aire Gracias acá Que se corrieron todos Para que nos quedemos nosotros Estamos en el Palacio Barolo 22 y 43 En vivo y en directo Para todo el país Y para países De todo el mundo Mirá Ahí tenemos Estamos en la parte Del Palacio Barolo Donde está el El faro ¿Cómo va a ser que se prenda? A ver Mirá A ver, pensalo Es como hechizada A ver si se prende Si lo ¡Ay, lo prendí! ¡Mi amor! Pero qué poderes que tenés No fue No, no fue con la mente No queremos ni saber Qué parte de tu cuerpo Logra Que se prenda el faro Pero bueno Estamos en el Bar 1923 Se llama, ¿no? El Bar Y es un lugar hermoso Para tomar y para tener Toda la vista De la bellísima capital De la Argentina De Buenos Aires Es una de las ciudades Realmente más lindas del mundo Tenemos toda la vista para acá Después vamos a mostrarles El otro lado Que es realmente maravilloso Acá De este lado está el Congreso El Congreso Mirá, pará Si la cámara sube para allí Miren lo que es esa vista El Congreso Y toda la Plaza de Mayo Todo iluminado Está el faro justo Iluminándolo en este momento Y la verdad Uno de los lugares hermosos Todo de oficinas Es espectacular La verdad Y la gente puede venir Encima a disfrutar Pasarla bien un buen rato Y ver esta vista maravillosa Uno puede venir A tomar unos tragos acá En este piso Que es altísimo No me acuerdo Que número de piso estamos Pero la vista es bellísima Para todos lados Vos podés ver Todo lo que es Buenos Aires Y del otro lado Del Bar 1923 Está la vista Hacia el Obelisco Exacto Vemos todo Vemos la casita De todo El chalecito Del carpintero Todo Vamos a ver todo Pero bueno Queremos mostrárselo En el próximo bloque Vamos a estar de ese lado Para despedir este ciclo Y del último programa Que fue tan maravilloso Se nos está terminando No Nos vamos a ver más Bueno Vamos a ver el minuto Para ganar Nos vamos a ver el minuto Para ganar Porque ahora termina Florencia Y después ya arranco yo Dos semanas Claro El lunes mañana A las 9 y media Estoy con Florencia Peña Y a las 10 y media Empieza Masterchef Celebrity Y la próxima semana Estoy con Lizita Para disfrutar de mi talento Tenías talento No sabía No se notó Pero lo voy a mostrar A partir de la otra semana Bueno Nos vamos a una muy pequeña pausa Tras la pausa El cierre de este ciclo Que habíamos empezado Por 4 programas Y terminamos 143 capítulos Eh, ¿cuánto? Poniendo Pequeña pausa Estamos en vivo y en directo Desde el emparacio Parólo Y ya volvemos Estamos en vivo y en directo Ah, el último Tomando Yo tengo el chapacito Yo tengo el micrófono Vamos a ver el chapacito Ay, espero que me lo pique ¡Ah! Qué lindo sonido es Ay, es divino Y qué manera de escucharlo Todos los viajes Hemos ido a demasiadas cabas Pero bueno, lo hemos pasado también Bueno, muchas gracias Gracias Muchas gracias Acá al Palacio Barolo Gracias a acá Mirá lo que es esto Es precioso Mirá, pequeños Así huecos Como una especie de barco Como claraboyas Claro, que podés mirar Para afuera De la ciudad de Buenos Aires Vamos a salir A la otra terraza Para que ustedes la vean Estamos en vivo Y en directo Es 22 y 57 No lo puedo creer 58 No lo puedo creer Que hemos llegado Al último programa Queremos agradecer Al gobierno de la ciudad De Buenos Aires Que nos ha permitido Hacer este programa Final tan pero tan lindo Y mostrar esta hermosísima ciudad Queremos agradecer también A Matías Lámez Que ha hecho también El impulsor De que mostremos Todas las provincias De Buenos Aires De Argentina Bueno, y yo también Quiero agradecer Bueno, a todas las provincias A todos los técnicos A la gente de la producción A vos que me invitaste Y a recorrer Toda esta Argentina Que es tan linda Y algo que empezó Como una vez Que decía que era un sueño Que te hacía la broma Terminar recorriendo el mundo Así que de verdad Gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Telefe también A todos los chicos Fede A Germán Pendino A Adelio Turobelsky A Andrea Tuosa A todos que nos dieron la oportunidad Me acuerdo que hace un tiempo Yo lo llamé Y le digo Mira, tenemos unas notas Que no salieron al aire Por el mundo Podríamos hacer unos especiales En plena pandemia Y empezamos desde mi casa Que muchas veces Viniste vos también Y era tan difícil Hacer un programa Encerrado en una casa Pero queríamos llevarle Alegría a la gente Y creo que lo hemos logrado Durante un montón de tiempo Y nos agradecen todo el tiempo En las redes Así que de verdad Cuatro programas Terminamos siendo 43 programas Es verdad ¿Podemos prender la luz? A ver Mira, estamos iluminando ya Un edificio de Buenos Aires Más a la izquierda A ver, ahí está Se va moviendo Estamos moviendo todo Buenos Aires Estamos en vivo Y directo con el faro Iluminando Nuestra hermosa capital De Buenos Aires Ay, qué divino Nos tenemos que despedir Muchas gracias Nos tenemos que despedir Minuto para ganar Master Chance 9 y media de la noche Master Chance No, 9 y media de la noche Minuto para ganar 10 y media de Master Chance Celebrity Mañana nos vemos Muchas gracias Los queremos mucho Ha sido un placer Hacer este programa Hasta pronto Nos vemos en septiembre Octubre Con Por el Mundo Nueve